Hermano, hermana, esta es una oración poderosísima porque hacemos un recorrido de toda nuestra casa y aplicándola a nuestra casa espiritual y a la vez desalojando todas aquellas cosas que están afectando a nuestro progreso espiritual y material. Por eso, en esta primera parte de esta oración recorremos la entrada principal y luego continuamos por los distintos lugares donde representan nuestra vida espiritual, haciendo un paralelo con la casa física. Quiero invitarte, Jesús, para que entres a mi casa espiritual. Para que recorras los distintos sitios y sanes y liberes las distintas etapas de mi vida, que me impiden progresar, tanto espiritual como materialmente. Camina hacia mi casa y coloca tu mirada sobre la puerta principal, para que entres y lo cambies todo a mi favor. Ahora, te invito para que visualices a Jesús, que camina hacia ti, y sonríele, para darle la bienvenida e invitarlo para que entre. Así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta de tu vida y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaremos juntos. Dile a Jesús. Entra y recorre los distintos lugares donde vivo. Derrama una unción sobre el quicio de la puerta, para que a partir de esta oración, queden muchos ángeles celestiales, que no permitan entrar fuerzas del mal, que devoran todas las bendiciones que me corresponden como hijo o hija de Dios. Te invito a que entres a mi corazón, para que tú seas mi Señor y dueño de mi vida. Reina en mi corazón y en todo lo que hago. Gobierna mi vida para que alcance el éxito en mis emprendimientos y mis sueños se realicen. Te abro de par en par la puerta para que este lugar donde vivo sea invadido de los rayos de tu luz y sople la presencia de tu Espíritu Santo, así como tú llegaste al hogar donde estaban reunidos los apóstoles y todas sus vidas fueron transformadas. Que también mi vida y la de las personas que habitan en este lugar, a partir de esta oración, sean cambiadas. Que todo cambie y que llegue el amor, el gozo, la paz. Como lo hiciste en Pentecostés, que sea un iniciar de nuevo con grandes sueños y con gran esperanza, que todas las cosas resultarán exitosas para ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios desciende en este momento. Te invitamos a que eleves tus brazos y extiendas tus manos para que recibas toda clase de bendiciones. Por unos segundos, piensa que esas manos están llenándote de bendiciones. Te suplico Jesús, que coloques el sello de tu sangre sobre los dinteles de esta puerta, para que llegue la prosperidad, el progreso en todo aquello que esté ocurriendo. Que quede el sello de tu sangre y que se paralice toda influencia negativa que haya entrado a través de esta puerta por personas malintencionadas. Te pido, Jesús amado, que así como entraron cosas negativas para debilitar la armonía, todo sea cambiado con tu presencia y tu poder. Que entre solamente tus santos ángeles para traer salud, gozo, comprensión, fe y esperanza, para que se abran grandes puertas de bendiciones y así progresar grandemente. Te pido, que al abrir la puerta, tanto para salir o entrar, que al pisar el quicio, llegue una fuerza sobrenatural para envolvernos de paz y felicidad. Que toda persona que tenga que entrar siempre traiga una bendición grande, para que sea esparcida sobre todos los que vivimos en esta casa. Amén. Señor Jesús, te invito para que entres a la sala de mi casa espiritual, para que te sientes en el trono de mi vida. Que sea mi Señor y Salvador, que gobierne mi vida, porque sé que contigo triunfaré en todo. Contigo en cada caída o fracaso, tú me levantas por ser el rey de mi vida. Quiero que pases la mirada por la sala de mi casa y visualices lo que encuentres y que no te agrade, como cuadros pornográficos, objetos de adornos rezados, que te desagrade, objetos para la buena suerte. Y si se han hecho riegos en este lugar, aleja toda esta influencia negativa. Señor Jesús, si en estas sillas se han sentado personas indeseables, que con sus palabras y comentarios indecentes, contaminaron este lugar, te pido Jesús, que cubras con tu sangre el ambiente, que toda palabra negativa dicha por las distintas personas, que han estado en la sala de mi casa, y han afectado el progreso tanto espiritual como material, con tu sangre preciosa, anula toda palabra maldicha. Y que miles de ángeles acampen para mantener el ambiente de mi casa en armonía y paz. Que de ahora en adelante sienta deseos grandes de llegar a mi casa. Porque desde la entrada encontraré ángeles que me reciben. Y que con todas las personas que habitan conmigo también reciban con un abrazo y una sonrisa. Y yo pueda hacer lo mismo con cada uno de ellos. Cámbialo todo a mi favor. Señor Jesús, yo sé que de ahora en adelante no temeréis llegar a mi casa. Porque tú eres el primero que me abrazas y que comprendes a pesar de mis faltas y debilidades. Permíteme, Jesús amado, que a mi casa solo entren personas que quieran mi bien. Que me aprecien. Sean sinceras para que así se torne un ambiente agradable. No permitas, Jesús amado, que la envidia y la hipocresía entren a hacer daño a través de personas para sembrar odios y resentimientos afectando mi corazón con amarguras. Solo deseo, Jesús, que me llene de tu amor y que cada vez que lleguen personas a mi casa sean de bendición. y pueda yo ser bendición para ellos. Saca de mi vida toda palabra negativa para que no me ate a la ruina con mis propias palabras. Permíteme hablar con sabiduría y prudencia y así ser una persona agradable. Que cada palabra que pronuncie sea como un bálsamo para los que me escuchan. Te pido que toda palabra ofensiva no afecte mi corazón. Por lo contrario, que pueda yo bendecirlos. que se anule toda fuerza del mal que pretenda alcanzarme a través de palabras negativas. Que las groserías, vulgaridades, chistes de doble sentido se retiren de mi vida, de mi vocabulario, para que se abran puertas grandes de bendiciones. Retira cualquier amistad que llegue a mi casa con influencias negativas a través de palabras y actitudes. Transforma mi vida para que yo sea una bendición por donde quiera que yo vaya. Amén. Te invito Jesús para que entres a la cocina de mi casa y traigas toda clase de bendiciones. Pasa tu mirada por la alacena y levanta tu mano Señor para que bendigas el trabajo de cada uno de los que vivimos en esta casa. Por eso en este momento entrégale el nombre de cada una de las personas que viven en tu casa. Padre Santo tú que eres el gran proveedor de todas las cosas te suplico que abras las compuertas del cielo para que caiga sobre este lugar una gran lluvia de bendiciones y las más grandes riquezas de tus tesoros escondidos. Para que nunca falte lo necesario en mi casa y que por lo contrario sobreabunde que no es sobre para poder ayudar a otras personas y a toda clase de buenas obras. Pídele al Señor por las personas de tu casa que están sin trabajo y el Señor escuchará cada una de tus peticiones. Señor Jesús así como tú multiplicaste los cinco panes y los dos peces haz lo mismo en esta familia que nunca falte el trabajo suple Señor todo lo que haga falta en este hogar y pídele que las personas que trabajan tengan un aumento de sueldo que les llamen para ofrecerle nuevas oportunidades nuevos trabajos con ascensos. Gracias Señor porque tú eres mi pastor y tú lo dices en tu palabra en el Salmo 23 el Señor es mi pastor y con él nada me hará falta. Por eso Señor Jesús hoy te abro la puerta de mi casa y de mi corazón para que tú reines y seas el Señor de mi vida. Sé que todo me saldrá bien si camino a tu lado Señor pero ayúdame a ser generosa o generoso para prosperar integralmente y me apropio de tu palabra que dice que el que es generoso prospera y que el que da también recibe. Saca Señor la ruina de mi casa todo bloqueo económico todo estancamiento en mi progreso espiritual y material y que sean más las entradas que las salidas. Amén. El comedor es un lugar donde se comparte el alimento donde alrededor de la mesa Dios nos une para dialogar para ayudarnos por eso Jesús amado yo te pido que alejes de mi casa todo egoísmo y tacañería que haya en cualquier miembro de mi familia. Di el nombre de esa persona que consideres que es injusta contigo o con los demás. ahora Señor permítenos que el dinero que llegue a través de las personas que vivimos en esta casa se multiplique sea bendito y así podamos cubrir todos los gastos. El gasto mensual como es el pago de vivienda el vestido el alimento diario y ante todo que no nos falte en la mesa el pan espiritual como es la palabra de Dios y la oración es el mejor alimento para nuestra alma que sepamos dar gracias a Dios cada día por darme la provisión porque nunca nos hemos acostado con hambre quiero Jesús amado darte gracias por las personas que me dan la oportunidad de trabajar y así poder llevar el alimento para que nunca nos falte el pan de cada día como nos enseñó Jesús a pedirlo en el Padre nuestro que hayan cielos abiertos sobre esta mesa para que cada alimento que consumamos no nos haga daño permítenos Señor Jesús que en esta casa haya sobreabundancia en todo en trabajo comida amor armonía paz comprensión sigue enumerando todo lo que consideres pedir hasta que sobreabunde me apropio de tu palabra que dice Dios quiere darle en abundancia para que tengan todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras declaro esta promesa sobre esta mesa del comedor el Señor es mi pastor nada me falta me apropio de tu promesa en San Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia tú eres el Señor de la abundancia y sé que tú retiras de mi casa la escasez la pobreza la ruina la miseria para traer toda clase de bendiciones hasta que sobreabunde amén Señor Jesús tú dices en tu palabra que debemos cuidar la mente antes que cualquier cosa porque de ella emana la vida por eso hoy quiero que entres a mi mente y destruyas todo pensamiento negativo que me haga dudar y perder la confianza en ti y te entrego querido Jesús todo pensamiento doloroso por recuerdos del pasado que me impiden tener paz destruye Señor con tu sangre preciosa todo pensamiento que quiera entrar a mi mente para hacerme daño que solo entren a mi mente pensamientos de éxito de fe de entusiasmo para que se realicen todos mis sueños limpia mi mente Jesús con tu sangre preciosa limpia la de malos pensamientos de temores de todo aquello que me produzca estrés debilitando mi salud emocional física y espiritual que a partir de esa oración Señor quede liberado o liberada de todo espíritu que me oprime con pensamientos de derrota desánimo duda y que se vaya de mi Señor la tristeza el temor a la soledad al fracaso el temor al rechazo Jesús por eso cambia mi manera de pensar para que así cambie mi manera también de actuar y así pueda tener éxito en todo lo que emprenda y rompe Señor cualquier atadura mental que exista a través del sexo desenfrenado coloca hoy Señor pensamientos que me permitan esperar lo mejor que me vuelva una persona muy optimista para poder superar en los fracasos en los fracasos laborales en los fracasos sentimentales permíteme pensar en grande para así también obtener cosas grandes que no piense en el mal de nadie Señor y que por lo contrario pueda ver lo bueno que hay en las personas y que como dice tu palabra voy a actuar tal cual tú lo dices Señor piensa en todo lo bueno agradable y así podremos tener paz coloca Jesús un sentinela en mi mente para que solo lleguen pensamientos de victoria y gozo para poder cumplir mis sueños y que nunca se acabe Señor en mí la ilusión las ilusiones Señor que me convierta en una persona alegre a donde quiera que vaya Amén No puedo más que decir que mi inspiración eres tú mi inspiración eres tú Señor mi mayor anhelo eres tú Señor y yo pongo en ti mi esperanza y mi existir y mi existir entrego a ti mi inspiración eres tú Señor mi mayor anhelo eres tú Señor y yo pongo en ti mi esperanza y mi existir mi querido hermano hermana que está haciendo esta oración yo le recomiendo que la haga por lo menos durante 21 días porque hay que desalojar quitar todas aquellas cosas que no nos dejan progresar en nuestros emprendimientos esta es la primera parte de toda una oración de todo un recorrido de nuestra casa espiritual y física por eso ahí en nuestro canal youtube pueden buscar la segunda parte la tercera hasta entregar todas las áreas de nuestra vida y así salga toda la ruina y entre en las bendiciones por esa puerta principal que eso es lo que quiere Jesús ahora te invito hermano hermana como siempre recomiendo colocar una frasecita ahí en los comentarios y esto nos ayuda a tener más alegría de saber que son millones de personas que están a través de nuestro canal fundación casa duración marimaculada youtube pueden ser liberados cada día la frase puede ser esta gracias Jesús porque donde tú entras lo transforma todo y derrama toda la abundancia tanto de bienes espirituales como materiales te invito hermano hermana que esta oración la compartan con muchas personas porque es necesario que el mundo entero empiece a orar para liberar y sacar la ruina de nuestra casa porque hay viviendas que están muy contaminadas porque entraron muchas influencias a través de personas o cualquier otra circunstancia si tiene alguna petición especial el ministerio de intercesión ora todos los días pueden enviárnosla al número de whatsapp 304 20 56 74 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com que el señor les bendiga les habló consuelo cuesta de la casa oración de maría inmaculada